Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por el diablo durante cuarenta días. No comió nada en aquellos días y al fin tuvo hambre. Entonces le dijo el diablo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Después lo condujo el diablo a un lugar elevado, le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo, te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, porque me has sido entregado y lo doy a quien quiero. Por tanto, si me adoras, todo será tuyo. Jesús respondió, escrito está, adorarás al Señor tu Dios y a él solo servirás. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles te encomendará para que te guarden y te llevarán en sus manos, no sea que tu pie tropiece contra alguna piedra. Pero Jesús le respondió, está dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Y terminada toda tentación, el diablo se alejó de él hasta el momento oportuno.